La Red 89.3 presenta al periodista Juan Carlos Malís en la noticia comentada. Todo lo que pasa, no pasa y por qué pasa lo que pasa. Este algunos días se está analizando en este momento el tema de la cárcel. Bueno, nosotros le habíamos planteado al ex gobernador Escobar cuando ejercía la gobernación este tema y me contestó en determinada oportunidad, bueno, hacer una cárcel, construir una cárcel significa 40 millones de dólares. No los tenemos. No la podemos hacer, nos digo. Bueno, el gobierno de la provincia quiere construir una cárcel porque es cierto, ésta ha quedado obsoleta, pero y mira, está dentro de un contexto urbano y es peligroso. Es peligroso porque se producen a veces amotinamientos, nadie quiere vivir cerca de una cárcel. Nosotros recordamos que hemos participado de muchas coberturas, amotinamientos que se han producido, hubo uno terrible. Recuerdo donde inclusive algunos internos se metieron en una combi y tomaron de rehén algunas personas y salieron. pudieron salir, fue tremendo. Hay periodistas que cubrieron la información conmigo, recordarán que nos tuvimos que tirar una sequía, se escuchaban disparos. Todos temíamos por nuestra seguridad, inclusive gente que llamaba a la radio, estaba muy asustada, muy alterada. Cuando llegaron, esa combi se detuvo en el barrio de Aramburo y ahí bajaron dos personas que tomaron de rehén a otras personas y siguió. No llegaron lejos. Pero esto sí hablaba de los problemas que tiene hoy la comunidad cuando hay insertos en un lugar donde hay muchas personas, donde vive mucha gente, hay una cárcel. Y un poquito más allá está la cárcel de mujeres. Bueno, ahora se va a construir, felizmente, y ojalá que haya una política carcelaria para que la persona que entra pueda salir resocializada, puede salir mejor. Todos estamos expuestos. No se puede en este momento discriminar o creer que somos seres impolutos, que nunca hemos ido, que nunca hemos caído, o que no podemos caer, o que un amigo, un hijo pueda caer en la cárcel. Hoy el sistema está tan frágil y perverso que hay que ver cuáles son las turbinas que alimentan de generamiento permanentemente para que vaya gente a la cárcel, para que en la cárcel haya personas fundamentalmente jóvenes. Fíjense lo que está pasando en Holanda. En Holanda están cerrando las cárceles. Está bien, nosotros no somos holandeses, ni queremos ser, le hemos dado una reina, pero en Holanda están cerrando las cárceles. Y si van al fondo de la cuestión, en Holanda se trabaja todo el día, se trabaja mucho, y están constreñidos porque tienen tan poca tierra que le han ganado tierras al mar. Es decir, le sobra motivación para no caer en el ocio, para que haya república ahí. Y lo tomamos como ejemplo, igual que Noruega, igual que Japón, que en este momento hay un ministerio de la devolución. Si alguien va y encuentra unos bolsos con 9 millones de dólares, va y dice, bueno, un japonés, aquí está alguien cerca de un convento, se le ha caído esta plata, llámenlo y se la tienen que devolver. Lo que pasa es que este tipo de López solamente existen en la Argentina. Lo que quiero decir es que el gobierno ha tomado una buena determinación. Hay que construir una nueva cárcel con una política carcelaria, como debe ser, a 40 kilómetros de aquí. Entonces aparecen un poco las lacras sociales, los dramas sociales. Algunos que se creen que son una especie de carmelitos y que ellos no pueden contaminarse con los parientes de los eventuales presos convictos porque si van a tal lugar no quieren ver eso. La sociedad siempre niega lo que la misma sociedad termina de producir, a veces involuntariamente. Nadie quiere vivir cerca de un cementerio y todos vamos al cementerio. Nadie quiere vivir cerca de la cárcel. Yo he ido varias veces, me han llamado como periodista, he encontrado amigos, he jugado a la pelota con ellos, he compartido momentos con ellos, porque todos estamos expuestos. Nadie quiere que lo entierren, dicen me entierren 14.000 metros debajo de la tierra si alguien tiene que saber que tengo un pariente en el neuropsiquiátrico. Esa especie de vergüenza de pudor que tiene la persona, decir no, que no se enteren de que estoy enfermo, como negando el hospital, negando los manicomios, negando las cárceles, y todo eso está producido por el sistema que nosotros hacemos todos los días. Se cuestiona hoy dónde va a estar, porque en esa zona cerca de 25 de mayo, 40 kilómetros, hay gente que va, que viene y no quieren tener problemas con los parientes de los prisioneros. Ustedes saben que hay madres que visitan a los hijos en la cárcel dos veces a la semana, día jueves, creo que día domingo, y que ahora se van a tener que trasladar, y bueno, habrá que poner algún colectivo especial para que puedan trasladarla a todos los parientes que vayan, porque son seres humanos como nosotros. Y afuera no sé si los que están son libres o están sueltos. No quiero equiparar, pero lamentablemente es así. Hay algunos que han hablado por la radio, han llamado por teléfono, o los que escriben sobre este tema, quieren que estén la nueva cárcel a 400 kilómetros en el fondo de la cordillera, como si ellos tuvieran la garantía de que un día no pueden caer preso, no pueden tener a alguien en la cárcel. ¿Qué les pasa? Bueno, si no es ahí, pero no puede estar más lejos de 40 kilómetros, porque es un problema para los parientes. Claro que la gente no la quiere ver a la cárcel. Está haciendo una negación. Bueno, la cárcel muchas veces es un mal necesario. Hasta ahora no ha habido ningún proyecto superador. Hubo un proyecto superador en Estados Unidos donde estaban como libres, pero en el desierto. Y se probó. Y ahí la gente, los mismos prisioneros recuperaban creatividad, hacían y no se podían disparar porque estaban en el desierto. Pero eso no se puede hacer acá. En consecuencia hay que construirla. Y hay que asumirla. Y tampoco puede estar... Tiene que estar fuera de los sectores tan poblados, pero tampoco puede estar tan lejos. Porque la cárcel, lamentablemente, forma parte de todo lo que produce o deja de producir la condición humana. Pero ahí aparecen muchos insistiendo que que no debe estar ahí como rechazando algo que es la misma sociedad la que genera esto. Y hay que construirla. Y a partir de la construcción no es solamente el gobierno, sino es la misma comunidad, insisto, la que tiene que acercarse un poco más a las personas que no se han podido adaptar y que por esas desgracias de la vida que a veces nos pasa todo, han caído en la cárcel. Hay que sacarla de aquí. Hay que construirla. Pero tampoco hay que llevarla al fin del mundo. Hay que llevarla a 40 kilómetros. Lo racional. Y también pongamos a pensar un poco qué es lo que alimenta a la cárcel. Aquí no tengo tiempo para poder debatirlo, charlarlo, explicarlo. Pero voy a dar un punto. Un punto. Y desde ese... Desde ese... Desde ese punto de reflexión pude analizar uno de los factores fundamentales por qué se llenan las cárceles. Fíjense, una persona ayer viene una mujer manejando en un automóvil con niños. Uno tendría que preguntarle, señora, ¿a dónde va? Si aquí hay como un millón de autos. ¿A dónde va ahora usted? Voy a donde quiero. Se me da la gana. Bueno. Y lleva a los niños. Y sí. ¿Y por qué va hablando por el celular? Porque la venía observando. Y yo cuidándole la vida a ella. Porque debe haber transitado más o menos 40, 50 cuadras sin dejar el celular. Sin dejar de hablar. Exponiendo a los niños. Exponiéndose a ellas. Y alimentando esta cantidad de ocio automovilístico que hay en la provincia de San Juan. Ese ocio lamentablemente viene concatenado con otra serie de ocio. Es una suma de ocios. Que hacen que la persona como dice Rifkin, como lo adelantó Keynes, va a llegar un momento en que el hombre no va a trabajar. Rifkin ya lo dijo hace poco, hace unos años, nosotros hicimos un comentario, va a llegar un momento en que el hombre va a trabajar 4 o 5 días menos por semana. Están los grandes defensores del viernes y que al jueves le dicen previernes y el domingo a la tarde seguramente son unos desgraciados porque no le dan el valor sustancial que tiene el día lunes el mar. La persona tiene que trabajar si la persona no trabaja. Aquí viene la cuestión. Está generando ocio y la persona cada vez en estos sistemas perversos, porque los últimos son sistemas perversos, está delegando, está delegando su propia razón de ser natural hacia las máquinas, hacia la era digital, hacia las computadoras, hacia la robotización, hacia la telemática, delega. Y en ese esfuerzo, por no hacer esfuerzo, nos olvidemos de lo otro, de lo fundamental, que es lo que está generando este tipo de ocio. La gente cada vez trabaja menos y delega más. Ahí nace la especulación. Esto ha sido uno de los sistemas perversos del gobierno anterior con esta cantidad impresionante de subsidiar de planes que no necesariamente, lamentablemente, iba para alimentar a niños que no podían ser alimentado correctamente, sino que alimentó la vagancia. Lo que pasa es que no lo quieren decir y menos lo va a decir un político. Pero la persona tiene que trabajar. Si la persona trabaja, está pletórica, está llena, no se deja sustituir. Y quizás es la posibilidad, no hablo de Holanda ahora ni de Tokio ni de Japón, de que los argentinos tengamos una razón de ser para poder mermar al menos la cantidad de jóvenes que entran a una cárcel. Y si entran, que salgan mejor y que salgan resocializados, reintegrados. No hay otra forma. Entonces, aquí hay un dato fundamental. Constancio C. Vigil decía, nosotros mientras más viejos, más tenemos que trabajar. ¿Quién se anima a decir hoy en la Argentina todos trabajamos y que la jubilación empiece a los 70 años? Nadie. Pero hay personas que cumplen 65 años y no saben qué hacer y siguen trabajando. Con la jubilación y siguen trabajando. Porque los 65 años hoy, con lo bueno que ha traído la ciencia, se alargó la expectativa de vida. Pero, ¿quién se anima a decir que esos planes fomentaron la vagancia? ¿Quién se anima a decir que la jubilación debería ser a los 70 años? Por lo menos. Por supuesto, mejorando el sistema de la ANSES, mejorando el PAMI, mejorando todo. Dos cuestiones para terminar con esto de la cárcel. O tres, hay que construirla, no construirla tan lejos, porque a cualquiera nos puede pasar y hay seres que van permanentemente a ver a sus seres queridos en la cárcel. Nadie es tan impoluto ni tan impermeable como para decir que él nunca va a ir a parar en la cárcel, aunque sea ver un amigo, o caer en la cárcel. Nadie es tan carmelito, ese es uno. El otro me parece importante, la cárcel, el libro que más se leyó en la historia después de la Biblia, fue escrito en la cárcel y por un banco. ¿No? O sea que hasta que seamos así nosotros, la cárcel no solamente forma parte de la condición humana, sino, no estoy haciendo una apología de la cárcel, sino que, escuchen bien, si la tenemos, si no hay un proyecto superador, nos tenemos que integrar como ciudadanos, entonces sí, se puede manejar mejor el problema de la cárcel. Y el tema final, ¿por qué se llenan las cárceles? ¿Las cárceles? No va a ser nada, la gente cada vez labura menos, cada vez trabajamos menos, esto estoy dispuesto a discutirlo con cualquiera, la gente cada vez hace esfuerzo para, hace un esfuerzo para dejar de lado el esfuerzo y queda sustituido por las máquinas. No hacer nada es vaciar la vida, es no vivir. Y esto es incompatible con el hombre. para los defensores de la Navidad, de la jubilación antes de tiempo, de la jubilación de privilegio y todo lo demás, del charlismo barato, los fabricantes de ocio, dentro de nuestra naturaleza humana, no hacer nada es vaciar la vida, es no vivir, es incompatible con el ser humano. Hasta mañana, gracias. La noticia comentada desde el pensamiento del periodista Juan Carlos Maliz. Por su atención, muchas gracias. ¿Estamos así nosotros? La cárcel no solamente forma parte de la condición humana, no estoy haciendo una apología de la cárcel, sino que, escuchen bien, si la tenemos, si no hay un proyecto superador, nos tenemos que integrar como ciudadanos, entonces sí, se puede manejar mejor el problema en la cárcel. Y el tema final, ¿por qué se llenan las cárceles? Las cárceles no hacer nada, la gente cada vez labura menos, cada vez trabajamos menos, esto estoy dispuesto a discutirlo con cualquiera, la gente cada vez hace esfuerzo para, hace un esfuerzo para dejar de lado el esfuerzo y queda sustituido por las máquinas. No hacer nada es vaciar la vida, es no vivir. Y esto es incompatible con el hombre. Para los defensores de la Navidad, de la jubilación antes de tiempo, de la jubilación de privilegio y todo lo demás, del charlismo barato, los fabricantes de ocio, dentro de nuestra naturaleza humana, no hacer nada es vaciar la vida, es no vivir, es incompatible con el ser humano. Hasta mañana, gracias. La noticia comentada desde el pensamiento del periodista Juan Carlos Malís, por su atención, muchas gracias. La noticia comentada desde el pensamiento del periodista Juan Carlos Malís, por su atención, muchas gracias. Gracias.